Hola, soy Sofía Barrientos, juego de delantera en San Javier el Salado. ¡Cójala, cójala! ¡Eso es, va! ¡Bien fue, bien fue! Lo que más me gusta del fútbol, cuando entro a una cancha, es ver un montón de personas que me están apoyando, que me están viendo. Las niñas podemos jugar fútbol porque también tenemos las mismas capacidades que los hombres. Cuando marco un gol, yo siento que estoy cada vez más cerca de mi sueño, llegar hasta a ser una jugadora profesional.